En Tumbes, la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional alertó de la entrega de un lote de alimentos destinados para ayuda social que se encontraba con fecha de caducidad vencida. Los productos formaban parte de un donativo entregado por la Dirección Regional de Salud. ¿Qué es la Gerencia de Desarrollo Social? La Gerencia de Desarrollo Social aclaró que estos productos serán devueltos a la Dirección Regional de Salud. Y esta área será responsable de su posterior eliminación. Los que están en buenas condiciones y los que ya están vencidos porque no se le puede hacer entrega a nadie, esto lo tenemos clarísimo. No se le puede entregar a ninguna persona ningún tipo de alimentos que estén vencidos. El Daquevedo precisó que su gerencia revisa y selecciona cuidadosamente los alimentos que donan a los discapacitados y personas de escasos recursos económicos.